Buenos días, mi nombre es Carol Crespo Figueredo y soy abogada de defensa pública dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública de Trinidad de Ben. Mi trabajo consiste en brindar asistencia técnica jurídica a las personas que están denunciadas, imputadas en cualquier etapa del proceso penal. Bueno, evidentemente la gente ha ido acudiendo a mi persona, pero en unos casos ellos erróneamente creían que era la víctima que brindaba mi apoyo, pero no es así, es a la persona que está ya denunciada, imputada, que tiene un proceso penal por un delito que ha cometido. Es para que aquellas personas que no cuenten con un abogado y que tengan escasos recursos, pues defensa pública asume el proceso penal correspondiente por el delito que haya cometido esta persona. Tenemos listas ahora de detenidos preventivos con la ley del descongestionamiento. Se ha implementado una lista de detenidos preventivos de esta parte que es Ruz Renavaque. Entonces nos han enviado esa lista y a esa lista es que tenemos que preguntar si es que ellos cuentan con un abogado o si necesitan de nuestra asistencia jurídica. Como un estimado de 33 personas, pero ya hemos ido coayuvando en su proceso y ya se han llevado en general procedimientos abreviados en los que ellos puedan asumir su culpa si es que ello incurriere, porque hay delitos en los que definitivamente existen las evidencias de que sí se han colectado pruebas de que evidentemente es el culpable. Semanalmente acude al Centro de Rehabilitación de Varones de Mocubí, en el cual se hacen este tipo de cuestionamientos si es que ellos cuentan con y ven en qué etapa de proceso está, en qué se les puede asistir. Y yo directamente recibo en mi sistema ya el caso para que yo le pueda asistir jurídicamente. Sí, el horario de atención es el de oficina de 8 a 12 y media y de 3 de la tarde a 6 y media. Estamos de lunes a viernes. Prestos para poder colaborarles. La oficina queda aquí en plena plaza principal, en la avenida Baroa, esquina Campero, en la oficina del corregimiento, planta baja.